El pasado 24 de agosto, los socios de la Cámara Chirena de la Construcción ratificaron a la actual Mesa Directiva Nacional del Gremio. De esta forma, Sergio Torretti seguirá en la presidencia nacional, acompañado de los vicepresidentes Patricio Donoso, José Ignacio Amenábar y Miguel Pérez, junto a Jorge Más como past presidente. En nombre mío y de toda nuestra Mesa, un agradecimiento al apoyo recibido y a la confianza de los socios, de los consejeros nacionales y reiterar nuestro firme compromiso por trabajar muy fuertemente y con mucha convicción todas las tareas que nos depara este nuevo año, que va a ser un año en que vamos a enfrentar situaciones distintas a las que hemos enfrentado con un cambio de gobierno. En este marco, la Cámara Chirena de la Construcción realizó un encuentro con los encargados programáticos de vivienda e infraestructura de los principales candidatos presidenciales. Podemos observar que hay bastante coincidencia en general en todos los comandos presidenciales de que la infraestructura es una política de Estado. Todos de ellos coincidieron en que el sistema de concesiones, o sea que es la colaboración público-privada, es fundamental para el desarrollo de la infraestructura del país. Se requiere una mejor planificación, una planificación integral de la ciudad, en la cual concurra una efectiva participación de la ciudadanía junto con los recursos y medios técnicos adecuados, de manera de que esa participación se traduzca en planes que tengan solidez, que ayuden al desarrollo de la ciudad. En su cuenta anual, el presidente de la Cámara expuso los ejes de trabajo en los que se focalizará el gremio durante el próximo año. Hay cuatro ejes principales de los cuales nos vamos a preocupar. Uno dice relación con ciudad y territorio, donde nos preocupa especialmente todo el tema de la certeza jurídica. Otro gran tema es, por supuesto, la infraestructura, donde es fundamental para el desarrollo y el crecimiento del país y el impulso que le debemos dar a las concesiones. Tenemos el tema de la descentralización, donde tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo y la influencia de nuestras regiones para el crecimiento de las políticas regionales. Y por último, un tema muy importante, que dice nuestro compromiso con la seguridad, con nuestros trabajadores y accidentes fatales cero.